¿Qué sería lo correcto? Porque digo, tengo un amigo, tengo un primo, tengo un hijo, o alguien que está en ese nivel de competencia. ¿Cuál es la manera, cuál tiene que ser el acompañamiento correcto? Porque esto también lo traslada a un montón de deportes en donde lo ven al hijo o a la hija como una posibilidad, por ejemplo, de salvar la familia, y en base a eso, todos vamos tras él. Sí, y esto es muy común, yo que recibo muchos jóvenes en un consultorio, en sesión, veo esto, esas autoexigencias que los jóvenes hoy se ponen en relación al deporte o a cualquier disciplina en donde quieran destacarse o ocupar. Lo cierto es que creo que algo que no hay que descuidar nunca es la integridad y el bienestar anímico de la persona. Ok. Y estos niños que empiezan a realizar estas disciplinas, no solamente necesitan entrenadores o profesionales que los puedan acompañar en ese recorrido, sino que también tenemos que concientizar y tratar de orientar a padres que a veces depositan sobre estos niños mochilas muy pesadas, expectativas o demandas propias, que a veces inconscientemente, uso esta palabra que ustedes ya conocen muy bien, inconscientemente depositamos en estos niños. Lo que creo que es muy importante y es vital es no perder de vista que detrás de esas expectativas y detrás de esas demandas hay una persona que recibe presión y esas presiones a veces pueden ir en detrimento de su bienestar emocional. Diego, ¿cómo te va? Carlin te saluda. Ahora, preguntarte, ¿estas exigencias o este tema de la salud mental o estas presiones se da más en equipos con grupos de varios integrantes o en este caso, por ejemplo, a un boxeador, para ponerte un caso, por ejemplo? Sí, yo no sé, nunca me puse a pensar en relación a en qué ámbito. Sí creo que de acuerdo a la modalidad de ese deporte o el nivel de exigencia que conlleve, ahí es donde estos niveles aumentan. O sea, y de repente, si esa persona no está siendo bien acompañada, si no está pudiendo conectar o percibir cómo se va sintiendo en relación a todas esas exigencias externas, ahí puede pasar que, como para usar términos coloquiales y que ustedes me puedan entender, que es una olla a presión que va acumulando y en un momento puede desbordarse. Esto le puede pasar a futbolistas, le pasó a tenistas. Sabemos, en varias disciplinas esto sucede. No sé si tiene que ver tanto con la disciplina, sino más bien con la forma en que la persona está vivenciando y llevando adelante esa actividad. O sea, cuando las presiones externas son muy fuertes, lo que suele pasar es que nosotros incorporamos esa dinámica de manera natural y somos nosotros mismos luego los que nos autoexigemos en niveles desmedidos. Diego, yo sé que la pregunta va a ser bastante complicada, hasta puede ser que me digas no existe, pero la tengo que hacer. Puede ser que haya algo, algún factor, algún comportamiento, algo que encienda las luces, que nos haga o a nosotros mismos, que va a ser muy difícil si estamos bajo esa presión, pero quizás a nuestro entorno que empieza a decir, a ver, acá está pasando algo. Un primer signo, y no es un síntoma, es cuando una persona se está comunicando poco o está comunicando poco lo que está sintiendo y lo que le está pasando. Cuando no está transmitiendo a su entorno algo de todas estas vivencias. ¿Por qué? Porque el ir guardando, callando y volviéndose una persona más introvertida a veces nos hace que no podamos repartir toda esta carga y poder canalizarla por los mejores, a través de las mejores formas. Y los signos o síntomas en este caso, ya que pueden llegar a ser notorios, es dificultades en el sueño, dificultades en la alimentación, ciertos cambios de humor, anímicos, que la persona se vuelva más irritable, más agresiva, claro. Entonces, son las puertas o las ventanas para otras dificultades que pueden venir después, que son las patologías, la ansiedad, la depresión, trastornos alimentarios.